Mike, ¿vienes? ¡Ah! ¡No quiero! ¡Habla tú con ellos! Son tus admiradores, es a ti al que quieren ver. ¡Oh! ¡Venga, que solo un momento! ¡Es él! ¡Es él, papá! ¡Es el perrito que salvó a la carne! ¡Es decir, diamante! ¡Diamante! ¡Muchas gracias! ¿Qué se dice, chicos? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Mike! ¡No! ¡Es él! ¡Es él! ¡Liamante! ¡Liamante! ¡Gracias! ¡Mike! ¡Mike! ¡¿Por qué?! ¡No quiero! ¡Mike! ¡Liamante! 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 ¡Ya no puedo más! ¿Queréis hacer el favor de dejarme en paz? ¿Konichiwa? ¿Raptor? Venía a ayudarles a probar la fusión de Mike, pero puedo volver en otro momento. ¡No, no! ¡Está bien! ¡Genial! ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué pasa? ¡Si solo venía a ayudar! ¡Anda ya! ¡Tú has venido a reírte! ¿Yo? ¡Qué nombre que no! ¿Se puede saber por qué tenemos que hacer esto hoy? ¡Fusionaditos! ¡Voy a fusionarme con mi perrito! ¿Por qué no sabemos fusionarnos, Trolli? Y algún día nos va a hacer falta para defendernos y no vamos a saber. Nunca sabe uno cuándo le vienen las ganas de fusionarse. Pero la cuestión es, ¿han intentado fusionarse ya por su cuenta? Sí, sí. Mike ya lo ha intentado unas cuantas veces. ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡FUSIONA! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quizás el problema sea ese Tienen que estar de acuerdo antes de fusionarse Hombre, claro, esto no puede ser un Aquí te pillo, aquí te fusiono, ¿sabes? Esto es algo místico, chicos Hay que concentrarse, relajarse ¿Y eso cómo se hace? Cerrando los ojos para empezar Quiero que piensen en cosas que les relajen A cada uno le relajan cosas diferentes A mí me gusta jugar y explorar La quietud a mí me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar Sino una chispa de felicidad Para mí, quien solo abandonó, conoció Tú creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme picatriz Mi querido es la fusión de mi corazón Algo que odio es estar en soledad Pero tú apareciste y me diste tu amistad Por eso amo tenerte junto a mí Con tu mera sonrisa yo me siento más feliz Para mí, que solo había depresión Entraste a mi vida y me diste una razón Y desde ese momento hasta este mismo instante Eres mi medio diamante Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme picatriz Mi querido es la fusión de mi corazón Al estar junto a ti, yo me siento muy feliz La corriente en mi alma pierde su control Tú curas mi dolor sin dejarme picatriz Mi querido es la fusión de mi corazón La corriente en mi corazón ¡Sí! ¡Fusión! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¿Eh? ¡Sí! ¡Fusión! ¡Compañero! ¡Has hecho algo genial! ¡Piedras! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Oh! ¡Y no ha estado mal del todo! Quizás podamos mejorarlo Otro día ¿Cómo lo han hecho esta última vez? ¡Teníamos que salvarnos, ¿no? ¡Eso es! ¡Salvarnos! ¡Juntos! ¡Nos salvaron a todos! ¡Nos salvaron a todos! ¡Sí! ¿Verdad, Timba? ¡Piedras! ¡Eh! ¡Timba! ¡Timba! ¿Estás bien? La próxima vez lo vengo, Trolli Prometido